Hola, hoy os queremos enseñar una carabina GAMO que es bastante interesante, la carabina RISER. Esta carabina es PCP y va aquí en el depósito, aquí podéis ver el manómetro para ver la presión del depósito. Va con un cargador que se pone en este lado. Se puede usar con visor, que viene aquí con el raíl o tal cual. Es muy similar a la JARRO pero con la culata de madera. Esta carabina vale 321 euros, que para ser de PCP es bastante barata. Y cuando alguien nos llama, nosotros, si es alguien que comienza con el PCP, siempre le recomendamos que coja una económica. Porque si has estado el fin de semana con tu primo, has pegado 4 tiros con una PCP que tiene y te has entusiasmado, vienes, te gastas 1000 euros, te compras una buena carabina PCP y a lo mejor dentro de 6 meses la tienes ahí en un rincón en el baraje que ni te acuerdas que la tienes. Entonces, para eso vale más empezar con una más económica, que son muy fiables además, son robustas y fiables. Y bueno, si más adelante te pasan los meses o tal y ves que sigues con la afición, pues te puedes comprar una con depuesto de carbón o te puedes comprar ahí una carabina 3 estrellas Michelin. Pero mientras tanto, esta cumple su función y luego siempre la puedes vender. Es una muy buena carabina para alguien que comienza en el tiro de aire comprimido con carabinas PCP.